Máscota y Algo Más Máscota y Algo Máscota y Algo Máscota Acá tenemos un machito, dos machitos, esta es una hembrita, dos hembritas y dos machitos. ¿Cómo nosotros podemos identificar que están en buen estado? ¿Qué es el cuidado que debemos tener para llevarlos a la casa? Tiene que ver que el perrito esté con un ánimo, que sea juguetón, más que todo y que aparte esté comiendo bien, que las encías las tenga rosaditas, porque eso es un índice de que el animal está sano, que no esté con diarrea y que más que todo que tenga un buen ánimo, eso es lo más importante. Doctora Rosemary, ¿qué problemas normalmente se ven en este tipo de cachorros de esta edad cuando lo traen aquí a la veterinaria? Por lo general, el mayor problema que tenemos son las diarreas, son la parasitosis en los cachorritos. ¿Cómo nosotros podemos evitar que haya ese problema en los perritos? Hay que desparasitarlos a los 30 días, colocarle su primera vacuna a los 45 días, pero antes hay que vitaminar y desparasitar a la madre en la gestación. Revisemos uno por uno a ver si encontramos. Y siempre revise contrapelo para que se puedan observar también, ¿no? ¿Qué es lo más importante? Unas patitas están limpias, ¿no? Siempre tienen este problema de que entre los dedos se le acumulan las garrapatas, ¿no? No tienen. Y este otro gordito, vamos a revisarlo. Uno tiene garrapatita. Siempre tienen que tener ese cuidado de las garrapatas porque después los perritos se enferman. Llega a su casa y le cae el perrito, ¿no? Con fiebre, a veces vómito. Bueno, para empezar, cuando la perra está preñada, hay productos que son adecuados para colocarle, para evitar, ¿no? Para matar las garrapatitas. Y si fumiga, siempre tiene que ser un horario donde el sol esté fuerte. Mayormente, de preferencia, se da de 12 a 2 de la tarde, ¿no? Que es un horario donde el sol está fuerte, usted fumiga y no hay problema, ¿no? Porque ya o bien tarde, a partir de las 4 o 5 para adelante, ya no sirve, ¿no? No, 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 no vale la pena fumigar. ¿Es bueno darle leche con pan a los cachorritos a esta edad de un mes aproximadamente? A mi parecer, no. Lo más importante, si quiere darle comida remojadita, puede darle croquetas con agua tibia, ¿no? Remojarla, eso se hincha y se hace una masita, igual que la leche con pan. ¿Por qué no? La leche con pan, la leche es importante, pero no tiene todas las vitaminas que necesita, ¿no? Mediante, las croquetas ya vienen con sus vitaminas, o sea, no necesita nada más que darle. Ya cuando ellos están empezando a comer, ya hay que cambiarle. En vez de leche, darles agua, digamos, y croquetas. ¿Y echarle leche a las croquetas? Puede echarle leche a las croquetas, pero si le está dando croquetas, no hay necesidad, porque la mayoría de las croquetas vienen con leche, ¿no? Peor si es para cachorro. Vamos a invitarlas a nuestras instalaciones, que está en la avenida Piraí, entre segundo y tercer anillo. Tenemos para hacer limpieza dental, baños, peluquerías, tratamientos, todo lo que usted necesita. Y las puertas están abiertas, estamos de 8 de la mañana a 8 de la noche, horario continuo. ¿Atienden alguna emergencia a domicilio si alguna persona lo requiere? Sí, pueden llamarnos a los teléfonos 324-4694 o 710-390. ¡Suscríbete al canal!